El Hyperloop es un medio de transporte de mercancía y pasajeros. En cuanto al transporte de pasajeros, que es su utilidad más importante, consiste en una serie de vagones que circulan encapsulados dentro de un tubo, en cuyo interior se consigue casi el vacío, lo que permite que los vagones se muevan suspendidos en el aire a gran velocidad. La parte delantera de la cápsula tiene un compresor eléctrico encargado de transferir aire a alta presión desde el frente hasta la parte trasera de la cápsula. Así, el compresor proporciona levitación y algo de propulsión. Las cápsulas utilizan el electromagnetismo de imanes gigantes para ser lanzadas y aprovechan después la densidad menor del aire dentro del túnel para mantener su velocidad antes de frenar. Las cápsulas con una capacidad para 30 personas se desplazan por el tubo a 1.200 kilómetros por hora. Es un proyecto de energía renovable, alta velocidad y bajo coste de producción. Este es un transporte futurista que unirá grandes ciudades en muy poco tiempo y se espera que sea capaz de transportar a más de 10 millones de personas al año en Dubái. Estas cápsulas se podrían reservar por medio de una aplicación y el servicio costaría menos de lo que cuesta un billete de avión sencillo. Bueno, 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 un bonito proyecto. Ya si acaso algún día, pues se verá o no. No, 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 yo suelo daros noticias factibles y viables que se sustentan en hechos realizables y hoy no va a ser una excepción. Al principio, este Hyperloop se trataba de un modelo hipotético que en 2013 se presentó por primera vez en Estados Unidos por Elon Musk. Ahora, la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, la ha adoptado como algo viable para el año 2020. Este aparato jugará un papel importante en la construcción de las megaciudades del futuro asentando una próxima era del transporte.